Geraldine, tu equipo, Zafiro, te mandó a Playa de Estierro. Mencionaron que eras débil y que entorpecías al equipo. ¿Qué opinas? Pues yo creo que siempre todo el mundo tenemos a veces unos más salvidades que otros. En el juego anterior me había ido mal, al final de las campanas, nunca me di por vencida, pero bueno, definitivamente era un momento en el que tanto, bueno, los tres, Jorge Luis, Ana y Ricardo tenían ya una alianza muy fuerte, yo sabía que iban a votar por mí, pero el punto es, como dice Fernanda, también ellos pueden decir muchas cosas, como se dijeron en todos los juicios, para lograr los votos. En ese caso, yo en ese momento no me quise despedir de ellos porque me habían jugado en contra, no porque votaran por mí, porque esto yo ya lo sabía, sino porque yo había sido completamente sincera y honesta con los dos y ellos dos minutos antes, al igual que Wagner, me voltearon las cosas y lo digo específicamente y lo repito, Ana se maneja de esa manera, o sea, por un lado te habla bonito y al otro lado está haciendo otra cosa completamente distinta de una manera mustia, como pues mosca muerta, ¿sabes? Entonces, definitivamente, como dice Gaby, tampoco conmigo va eso, por eso yo no me quise despedir de ninguno de los dos, ellos lo saben perfectamente, Ricardo no podía ni verme a los ojos de cómo estaban actuando conmigo cuando yo fui completamente transparente, honesta y sincera con lo que iba a ser y con la única oportunidad que podría tener de no ir yo a destierro. Aquí lo que pasó es, a mí se me caía la cara de vergüenza porque yo no te dije, yo sabía qué iba a pasar y yo no te dije. Sí, exacto, el punto era ese. Pero Ana no tuvo nada que ver, eso lo cuajamos entre Jorge y Wagner y yo. ¿Jorge? ¡Qué extraño! Entonces, o sea... No, 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 pero... Sí, porque yo estuve en ese juicio y la que dijo que salieras tú fue Ana. O sea, también. No, 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 aquí el que hizo la movida lo hicimos nosotros tres. Yo lo que... O sea, yo a mí solo que se me cae la cara es porque yo lo que dije. Yo creo que ella puede defenderse perfectamente y las cosas son así. Y yo no me doy cuenta y si yo no le pregunto un minuto antes de entrar al juicio a Wagner, ¿vas a seguir con tu voto? Cuando Wagner me dijo, no, ya todos hablaron conmigo y si no voto por ti, me echo a todos en contra. Es correcto. ¿Por qué me voy a despedir de alguien si no siento casi casi el... ¿Sabes? El abrazo de Judas, la verdad. Así soy yo. Es que traes mucho odio contra mí, Jerry. No, de verdad, no, Ana, no pasa nada. Escucha, te vi hace poco y ni saludas. No pasa nada. ¿Hace poco cuándo? Yo no soy rancorosa, pero yo no tuve nada que ver. Yo lo que les dije a ustedes fue, no importa el fondo, sino la forma en cómo hicieron las cosas. Y no importa, el juego es el juego, pero el punto aquí es que conoces a la gente tal cual es. Y Ana es una mustia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!